Ya era hora de volver. El primer día de un nuevo trabajo puede ser abrumador, provocar ansiedad y francamente ser algo aterrador. Fazbear Entertainment es diferente, porque hemos decidido invertir en ti. En la ubicación Fazbear se le brinda la oportunidad de encontrar su carril. ¿Qué te interesa? ¿Servicio al cliente? ¿Soporte técnico? ¿Protección y seguridad? ¿Pruebas de juegos? Tal vez puedes conducir una de nuestras atracciones. O quizás seas más adecuado para el glamour y la moda en nuestro servicio de estrellas. Puedes probar un poco de todo y encuentra lo que te llame más la atención. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Sea lo que sea, solo hay una manera de descubrirlo. Hey, suscríbete a Maxim True para tener más videos así. También darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!